Diego, ¿tuviste miedo? Mirá, tenía ganas de llorar realmente y soy muy sincero porque tenía muchas ganas de ganarle con claridad a Perú y habíamos empezado muy bien pero claro, después se complicó todo con los dos goles que encuentra Perú y sí, tenía bronca, impotencia también por no poder darle a la gente lo que la gente quería y de última ya lo único que quería era un gol porque nosotros con el empate estábamos clasificados, ya no pedíamos demasiado Estuvimos ahí muy cerquita de crear en la historia también hoy estaríamos recordándolo por ahí porque se cumplirían años de ese partido que nos podía haber dejado afuera porque en una pegó en el palo, estuvimos complicados ese Perú juega bien Maradona y Reina ganó el emperador Maradona Maradona, gola Echea que no alcanza Pasculi vamos Pedro, Pedro gol 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 argentino México espera a la Argentina que le gana Perú por 1 a 0 con gol de Pedro Pasculi primer palo, marca Filiol, la ubicación, las órdenes para Burruchaga junto a Justi, 2 en la barrera Cueto Uribe por atrás de trocero Velázquez, gol gol peruano José Velázquez a los 23 ahora el partido está 1 a 1 pico Barbadillo por adentro Barbadillo gol gol peruano en 39 minutos Barbadillo Argentina 1, Perú 2 Burruchaga llega Pasarela y Valdano Pasarela ¡Pasarela! ¡Gol, Gareca, gol! ¡Gol! ¡Argentino! Pasarela y Gareca empujando dicen que el partido está 2 a 2 y México recibe otra vez al equipo argentino llegó Salvador Pasarela que nos pone en México para mí fue Gareca, ¿no? pero Daniel fue el que metió la pelota prácticamente en el palo se reaparezco el último partido con Perú y no estaba bien anímicamente yo por una serie de circunstancias de que, bueno, tenía expectativa importante la selección y no se me cumplieron de todas maneras, bueno, me consideraba importante Siga Gareca Ricardo Gareca Maradona Maradona Maradona, Maradona, Maradona Pública salvaba Gareca Uribe con él llegaba Cueto no puede agarrar, sigue Uribe Filiol Ubaldo Matildo Filiol Terminó el equipo argentino clasificado para el campeonato mundial de México 1986 ¿No te parece que fue demasiado ceñida, demasiado angustiosa esta clasificación de un equipo que enfrentó a dos muy malos conjuntos como Colombia y Venezuela a un equipo que toca bien y que por sobre todas las cosas tenía a Diego Armando Maradona en sus filas? Yo no creo no creo que que Colombia y Venezuela sean tan tan malos como usted dice nosotros nosotros salimos a a jugarle a jugarle quizá de la misma manera que le jugamos a Perú allá y acá pero claro el fútbol tiene estas cosas nosotros hoy si si salíamos a los primeros 20 minutos con un 3 a 0 se terminaba el partido y y no hubiésemos sufrido lo que sufrimos pero Maradona juega para la selección argentina y y es un jugador más o sea lo que si pero es el mejor del mundo yo le agradezco le agradezco yo no lo digo yo solo no no le agradezco a usted porque lo está diciendo ahora pero en Italia fuiste el mejor del mundo en un en un campeonato que tiene la constelación de estrellas ¿no? que tiene los mejores mira para algunos para algunos soy soy el mejor para el otro el peor yo yo soy como soy trato de jugar al fútbol de la mejor manera posible trato de de meter lo que yo siento lo que yo siento en en el campo